Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande muy arriba Pero sabes una cosa, mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué emocionarme si te espero Un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero Olvidarte y nunca fue importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarte? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero Un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero Olvidarte y nunca fue importante Si ya sabías que tarde o temprano Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? ¿Para qué lastimarme? La llama de suena ¡Ha! Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? ¡Mambo! 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 ¡Mambo!